El gobierno peruano acaba de lanzar el programa Reactiva Perú, que va a beneficiar a todas aquellas empresas que por el tema de la pandemia no van a poder cubrir lo que son sus gastos, sus costos para el pago de sus trabajadores. Entonces, sin embargo, este programa de Reactiva Perú está dirigido para aquellas pymes y nipes, o sea, pequeñas y medianas empresas que están en el sector formal. Entonces, ahora viene la duda, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos negocios informales que ahora quieren acceder a este programa y no lo pueden hacer? Nos cuesta bastante para el tema de la formalidad. Por ejemplo, si salimos a las calles cuando no había la pandemia, podemos ver diversos tipos de negocios que, por ejemplo, se pueden dar en los mercados, en los emporios textiles, en los emporios de calzados. Podemos ver, por ejemplo, el tema de la gastronomía. Pero, sin embargo, toda esta mayoría de negocios que observamos son informales. ¿Y por qué son informales? Simplemente porque considero que hay un tema de desinformación de la importancia de ser, de tener una empresa formal. Pero también está relacionado con el beneficio tuyo por ser empresario. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y decido hacerla formal, me va a permitir que yo, como propietaria o con los copropietarios, podamos también acceder a inscribirnos para tener un sistema pensionario y además también un sistema de salud. Sin embargo, el sistema pensionario y el sistema de salud también están mal vistos en el país. Entonces, primero he mencionado de que se tiene una mala apreciación sobre la SUNAT y después se tiene una mala apreciación sobre el sistema de salud y el sistema pensionario, tanto de la ONP y como de la AFP. Entonces, estos tres mecanismos que están relacionados con la formalidad es lo que hace que las personas no quieran ser formales. Entonces, en ese sentido, lo que había empezado mencionando lo del programa Reactiva Perú es una oportunidad para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que sí están formalizadas. Y con esto quiero decir que realmente la formalización a la larga sí vale. Y te digo por qué sí vale. Porque cuando uno está formalizado, va a permitir estos aportes que uno hace a la SUNAT. Son aportes que ahora, por ejemplo, todo lo que ha recaudado nuestro país, sea de las pequeñas, de las grandes, de las medianas empresas, de todo, que va a una sola alcancilla, se puede decir, es lo que sirve para que después el país pueda invertir también en nosotros mismos. Gracias, esto que quede muy claro, gracias a todas las empresas formales, es de que ahora el país, esos impuestos que ha recaudado y que tiene en sus recursos, es de que ahora puede generar todas estas políticas de bonos para los diversos sectores vulnerables frente a la pandemia. Entonces, creo que como todo negocio, hay que tener una visión empresarial. Cuando yo tengo una empresa, también tengo responsabilidades con el Estado, pero también en algún momento esos impuestos van a revertirse en la población. Quizás no en mí, pero sí quizás en la población vulnerable y cuando pasan hechos fortuitos como una pandemia que aparece y que nos sorprende de la noche a la mañana. Gracias.